Bueno, hay una información, creo que el asesor lo contaba los otros días, que hubo un entredicho entre el intendente de la localidad de Río Tercero y el sector del macrismo por su posición, a pesar de ser de Cambiemos, por una posición adversa a la decisión del gobierno nacional de, no sé si cerrar la fábrica militar de Río Tercero, pero al menos de comenzar a despedir. La información que me acaba de llegar es que ya está Gendarmería en Río Tercero, ya está Gendarmería en Río Tercero, comenzaron ya a llegar los primeros telegramas para despedir trabajadores de la fábrica militar de Río Tercero, hay una preocupación muy, muy grande en la sociedad de Río Tercero y hay un enojo también muy grande de la sociedad, porque la fábrica militar de Río Tercero es uno de los pequeños motores que tiene la ciudad, porque ahora ya no tanto, pero en su época tenía un caudal, muchas familias vivían de Río Tercero, diríamos que una gran parte de la población y de la vida comercial de Río Tercero estaba cimentada por los trabajadores de la fábrica militar. Después de lo ocurrido, de la explosión, obviamente todo eso se redujo, comenzó a decaerse el plan de Menem de cerrar todo eso, y este gobierno en vez de reactivarlo ha planteado también la idea aparentemente de cerrar la fábrica o al menos de comenzar con los despidos masivos. Ya está Gendarmería en Río Tercero, ese sería el dato más importante o significativo de que algo está por pasar, algo se prevee, algo hay que prevenir, y nos informan acá trabajadores que ya han comenzado a llegar los telegramas. Es un hecho muy doloroso porque hay gente que queda sin trabajo, son familias que quedan sin trabajo, en situaciones como las que acabamos de describir, que ya los sectores de clase media no pueden resistir las tarifas y tienen que asistir al Ministerio de Desarrollo Social, lugar que se creó para los más carenciados. Bueno, se va ampliando esa franja de una manera preocupante. Esta es la información de lo que está ocurriendo en Río Tercero, contada desde el show de la mañana, un anticipo, esto está ocurriendo en este momento y hay un gran movimiento político y social que está acompañando esta cuestión en esta ciudad hacia el sur de la provincia. Bueno, volviendo al tema de Río Tercero, confirmamos obviamente lo que habíamos comentado hace un ratito, hay una preocupación muy, muy grande. Ya están estas imágenes que tienen ustedes, representan la llegada de gendarmería a la ciudad de Río Tercero, ya está la gendarmería allí y preocupa obviamente la situación porque también están llegando los despidos a los trabajadores de la fábrica militar. Algunos piensan en lo peor, que va a haber despidos masivos y otros dicen que por ahí son algunos despidos selectivos, no se sabe, pero en realidad la situación se está poniendo cada vez más complicada. Dicen que el ambiente ahí en Río Tercero está un poco caldeado, digamos, porque es una noticia que obviamente cae muy mal. Pero como una ciudad que sufre lagarto desde hace 23 años. 23 años. Desde la explosión de la fábrica, 7 muertos, mucha gente damnificada, muchas propiedades destruidas y hace 23 años que la justicia no resuelve si la gente que ha quedado, que fue víctima, los deudos, los familiares, los que perdieron sus propiedades, van a cobrar alguna moneda porque ahora han interpuesto un recurso que le prohíbe a la gente que fue perjudicada en aquella explosión del 3 de noviembre del año 95, si van a poder cobrar o no van a poder cobrar. Todavía están con el juicio de la explosión, de la famosa explosión y ahora esto, los despido en la fábrica y es una situación muy difícil y muy complicada. Muy complicada porque Río Tercero, en una época creo que llegó a tener 2.000 trabajadores, la fábrica militar en la época de Gloria, inclusive había barrios, hay un barrio, el barrio fábrica militar. Hay barrios militares. Claro, ahí está donde le cedían la casa a los trabajadores por un tiempo determinado, casa muy linda, un barrio importante al lado de la fábrica militar que fue dañado también por la explosión, alguna de las casas cercanas. Es decir, había un movimiento muy grande allí. Bueno, fue decayendo, fue decayendo, fue decayendo y creo que intentó el gobierno anterior reflotarla con la reparación de vagones de ferrocarril. Ahí se paraban los vagones. Se reparaban vagones, qué sé yo, más o menos para ir manteniendo algunos trabajadores. Ahora, la decisión aparentemente es la de cerrar la fábrica militar. No sé si en su totalidad, veremos en el transcurso del día, seguramente el Noticiero 12 se ocupará de profundizar un poquito más esta situación.